¡Máscara Gaming! ¡Uuuu! ¡Hey! ¿Qué pasa, gamberros? Bienvenidos a mi canal de un día más. Como veis, hoy tenemos un gameplay de Pixel Piracy. Y dirás tú, coño, ¿qué haces grabando un gameplay? Pues bien, como sabéis, estoy comprando las cajas de Wallowbox. Y en esta última, de Wallowbox, de Isle of Pixels, pues nos han mandado un Pixel Piracy junto con un descuento de todo case. Así que, nada, a mí me han mandado dos. Creo que se han confundido, pero bueno, al final lo hemos hablado. Y hemos quedado en que voy a sortear uno con la ayuda de Wallowbox. Así que uno será para vosotros, al final os explicaré cómo hacemos. Vale, mientras tanto os voy a enseñar cómo va este juego que nos han mandado en esta cajita. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! New Game. Vale, esto no lo puedo poner en español. Sería rico. Finnish, French, German, Italian, Spanish. Aquí. Vale, lo dejamos así. Partida nueva. Vale, ya tengo aquí una empezada. Como veis, fui antes. Lo que pasa es que no grabé. Tuve que salir a mirar cómo se jugaba, porque la verdad no tenía ni mucha idea de cómo se jugaba. Así que nada, vamos a empezar una nueva para que lo veáis desde el principio. Vale, el capitán va a ser... Hay tortilla. Pa' comer. Vale, mundo piracia, Sailor Moon, tal, 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 tal. Empezamos. Oh, creo que puse el tutorial. Pero bueno, da igual. Vamos a poner un mapa donde hay monstruos. Y cuya temática, pues... Vaya, no se ve todo. Pues... Nada, una guerra a nivel mundial, tal, lo vi antes en inglés. No me acuerdo muy bien cómo era. Y aquí sale cortado, pero bueno. Vamos a coger una espada. Vale, así ya vamos equipados con la espada. Primero nos equipamos nosotros, ya luego equipamos al resto. Soy un chico, creo. ¡Oh, pelo rosa! Podemos cambiar algo, a ver. Uno así sabroso. ¡Oh, el anterior! Mierda. Es que soy demasiado rápido. Bueno, cara. Este... Pelo... Guay, la cresta me gustaba. Soy un dedos, tío. Toco por todos los lados y al final... A ver si encuentro otra vez la cresta rica esa. ¡Cresta! No me quiero enrollar mucho en esto tampoco. Quiero... Ir ya a la chicha del juego. Vale, me he saltado otra vez la cresta. Sí, gilipollas. Tengo que cargarme a los cuatro legendarios, ¿vale? Bien, quiero saltarme el tutorial, sí. Sí, ya he visto más o menos cómo se juega. Vale, así que este parece que es nuestro compañero. Vale, lo que vamos a hacer es ir a la ciudad. Ah, vale. Me mostramos el pirata. Vamos a la ciudad. ¿Cómo que no? Yo no sé cómo se juega. Quiero ir. Ah, vale. Lanzamos el gancho. Vamos a la ciudad. Veo otra vez el agua y dice... Vale, y como veis aquí tenemos la taberna. Así que vamos a la taberna. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tengo aquí abajo el dinero, los 200 de gold. Y lo que voy a hacer... No sé por qué, pero algo prohibí de que había que comprar algo de comida, porque si no se me mueren. Entonces, vamos a comprar un poco de comida, a ver qué tenemos por aquí. Un poco de rom, sin duda. Sin duda, hay que comprar rom. Esta es la clave. Y... Dos frutas. Vale, vamos a coger dos frutas. Y bueno, este juego es pixel piracy. Lo que hay que hacer es piratear a saco. Bueno, entonces, vamos a mapa del mundo. Aquí estamos nosotros. Y estos son los cuatro cielos que podemos ir. Vale, como veis son de nivel 1. Podemos ir casi a cualquiera, yo diría. Así que vamos... Ah, no, si estos son islas. Esto es una ciudad y este es el pirata. Vamos a por este entonces. Y a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos allá. Este no sé si va a pelear. Kastowski. Es James Kastowski. Enemión contrado. ¿60% de presión al escapar? No. Yo he venido aquí a jugar. O sea, al abordaje. Este es el que hay que matar. Y nosotros estamos aquí, así que... Vamos allá, ¿no? A por él. Tiramos el cable. Y este no hace nada. Y flipo. Bueno, en fin. Dale caña ahí. Dale. ¡Uf! ¡Me lo he cargado de dos golpes, tío! ¡Estoy fuertísimo! Vale, a ver qué hay ahí. No hay nada. No he cogido nada. ¿Puedo mirar lo que he cogido por aquí? Animales. Yo no tengo animales. Ah, me aparecía a mí. Mi tripulación. Es este, pero este está pasando de todo. O sea, no vino ni a pelear. Voy a tener que bajarle el sueldo. Y... ¿Dónde supongo que tengo mis... Mis estos? Interactuar. Arrastrar. Ah, vale. Esto es lo que tenía... Vale, tenía que haber el tío mandado para aquí. Vale, vale. Aquí para matar. Aquí para actuar. Capturar el barco enemigo. Levantar y coger animal. Equipar para... Vale, he visto por ahí que podemos o robar este barco o quedarnos con el nuestro. Así que yo vuelvo el nuestro y reviento ese que parece que nos van a dar algo. Entonces, ¡pum! Vale, algo nos han dado. O sea que... Eh... Vamos al siguiente. Mapa del mundo. Eh... Vale, estamos aquí. Esta es la ciudad en la que estábamos. Vale, y podemos ir a una isla por aquí. Vamos a esta isla a ver lo que hay. No sé. Eh... Te puedo ver. ¿Estamos llegando? Vale. No habíamos llegado. Uy, aquí hay un tío. Y aquí no sé lo que hay. ¿Qué es esto? Un crab. Ah, un cangrejo. Vale, hay cositas por aquí. ¿Bajamos o qué? Sí, ¿no? Vamos a bajar. ¿Bajas o qué? Ah. Vamos. Vale, y tú... Casi podías venir también, ¿no? No, no, no. ¿Dónde vas tú? Eh. Que viene. Que viene. Vale. Ah, ah. Venir, venir, venir. Ah, que me lo cargo, me lo cargo. Este tío tiene... No, mátalo, mátalo. Mátalo. No, ¿dónde vas? No te vayas. Soy un cobarde. Soy un... Venga. Cállatelo, anda. Muchas gracias como pago por la cuerda. Ahí, ahí. Dale calor, dale calor. Vale. ¡Wiii! Saqueando. Mira, comidita. Sí, a ver si va a dar más problemas al cangrejo que... ¡No! Vaya, por Dios. Bueno. Vamos allá. Ah, estaba muy bueno. Se la ha comido. Bueno, no sé. Como veis, todavía... Todavía tengo mucho que aprender, así que nada. Mapa del mundo. Pirata del peligro, dos. Bueno, somos dos. Dos contra uno. Yo creo que no lo demos. Ok. Vamos allá. ¡Dueve! ¡Dueve! Enemio encontrado. Igual, 60% de posibilidad de escapar. Oh, vamos. A la bordaje. Vamos a la bordaje. Ok. ¿Eh? Le he liao. Le he liao. Estos me van a dar, pero... Pero bien. ¿Dónde voy yo con este barquito? O sea, ¿me la juego o qué? Va, me la voy a jugar. Y si palmo, pues mira. Mala suerte. Eh... Mover. Aquí. Vamos. Vamos. Ahí. Ahí. Vamos. 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 Mátalos a todos. Mátalos a todos. Quiero este barco. ¡Quiero este barco! ¡Quiero este barco! Venga, matalos. Vosotros podéis. Vosotros podéis. Vamos. ¡Eh! Si es que somos los fucking amos. Los fucking amos. Quiero este barco. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo un barco potente. Esto... Esto ya es otra cosa, eh. Oh my god. Pues nada. Creo que lo voy a dejar aquí por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Ahora voy a deciros cómo podéis ganar un juego de estos junto con un descuento en TodoCase. O si no, pues lo buscáis por Steam, que seguro que está. O lo compráis en TodoCase, que seguro que lo tienen a muy buen precio. Así que nada. Ahora nos vemos. Muy bien, pues ya estamos otra vez en la zona vlog. Espero que os lo dejaré. Y seguir a Googlebox también. Vale. También os dejaré por aquí el Twitter. ¿Qué tenéis que hacer? Pues aparte de seguirnos, dejarnos un tuit con el hashtag PixelSharky. Donde digas por qué quieres el juego, un comentario gracioso, que mal juegas, eres un aburrido. Lo que quieras, vale. Me dejas tu comentario. Y pues el día 28, 29 más o menos, antes de irme a la Madrid Games Week, pues sortearemos entre todos los tuits que pongáis el juego con el descuento. Sé que no es mucho, pero yo os digo, se ha surgido así la ocasión y pues me parecía también un poco egoísta quedarme con los dos. Con lo cual vamos a sortear uno y mirar si te toca, pues mejor, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Sé que ha sido todavía más distinto al anterior y muy distinto a los que suelo hacer, pero no sé, hay que variar, ¿no? Así que nada, si te ha gustado dale a like, suscríbete para seguir viendo gilipolleces como esta. Y no te olvides de seguirme en Twitter si quieres ver el juego y déjame en los comentarios qué te ha parecido el juego. Y si vas a participar, si no, si eres un aburrido, lo que tú quieras. Me da igual, pero comenta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.